Es otro niño guerrero de clase baja, hay que enviarlo a uno de los planetas fronterizos, aquí no sirve Supongo que no En el planeta Vegeta, un pequeño bebé llora por primera vez Pero que iba a saber que en lo alto de los cielos, tanto su padre como el mundo que es su hogar, están amenazados por un enemigo aterrador ¡Señor Grise! Esta será una oportunidad para cambiar el destino del planeta Vegeta, el destino de Kakaroto Y obviamente, también tu miserable destino ¡Será tu fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kanao! ¡Tú serás la única de la muerte de los A.G. ¡Y la desaparición del planeta Vegeta!